La Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno abre la preinscripción online al primer año de secundaria. Ciclo lectivo 2021. Educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Instituto Educacional. Doctor Luis Federico Leloar, Tupac Amarú y Paula Albarracín, San Miguel. Gracias por continuar en Canal 6. Mañana, jueves, hay sesión en el Consejo Deliberante. Mañana van a tratar el pliego de la licitación o no, o el cambio de empresa que haga la recolección de residuos en Moreno, que actualmente la está haciendo el Trébol hace dos décadas ya y muy cuestionada por las falencias que tiene o porque está muy mal controlada por parte de la municipalidad. en todos estos años. Esto lleva a que va a haber un cambio que se va a discutir mañana y el bloque de Juntos por el Cambio, justamente, que son ocho concejales en Moreno, hacen un llamado, hoy hicieron una conferencia de prensa, esto lo convocó Pippi Nogueira, que es el presidente del radicalismo, a esta conferencia de prensa de los concejales para explicar cuál es la postura que van a presentar mañana. De los ocho concejales, hay siete que están con esta posición, porque hay uno, Mirko García, que ya anticipó la semana pasada, justamente en un programa quórum, que él va a votar a favor del pliego que presenta la intendente municipal, el oficialismo. Estos otros concejales, siete, Juntos por el Cambio, están en una disyuntiva porque esto ha sido presentado a último momento y, según ellos, no está bien hecha la presentación del dictamen en tiempo y forma. Esto habilitaría a que se trate mañana con mayoría simple. Si no fuera así, tendría que ser con dos tercios de los concejales, cosa que sería más costoso conseguir ese número por parte del oficialismo. Lo que está en juego no se sabe bien, porque no hay números claros, pero se calcula que el Trébol cobra unos 900 millones de pesos por año por la recolección de residuos. Y esta otra empresa, tampoco hay unos números claros cuánto va a terminar costando al municipio esta cooperativa o esta municipalización cooperativa o PYME, no se sabe bien. Eso se verá mañana. Juntos por el Cambio tiene dos disyuntivas. Mañana presentarse y discutir el tema en el Consejo Deliberante y, por otra parte, que lo aclararon, van a hacer una presentación a la justicia por la forma en que fue convocada a esta sesión este tema que, con un dictamen fuera de término, que eso es lo que habilita el número. Se verá mañana, el viernes, cómo continúa esta situación. Lo dejamos con la conferencia de prensa, donde habló principalmente Claudia Aceff, que es la presidenta del bloque de Juntos por el Cambio, Cicel Agostinelli, que es una concejal joven que es muy impetuosa y siempre está atrás de todos estos temas, y Dolores Fábrega, que es del bloque del radicalismo. Lo dejamos con la conferencia completa. Buenas tardes. Muchas gracias por acudir al llamado que hace nuestro bloque Juntos por el Cambio, que reunidos en función del tema que se va a tratar mañana en el Consejo Deliberante, que es una licitación que realmente es muy importante porque habla sobre la contratación de mano de obra, pero que en el objeto de la licitación hay observancias que hemos venido trabajando y que lamentablemente, por no estar reunidas las comisiones intervinientes para elaborar el dictamen, no se pudo realizar. Y en el día de ayer a la noche, nos acercaron vía mail el dictamen que hizo un grupo de concejales de diferentes bloques, del bloque del Frente de Todos y uno de los concejales de nuestro bloque, aprobando este pliego, que en realidad habla de la contratación de mano de obra, pero no especifica la cantidad de personas que van a contratar. Hay muchas observaciones que no las vamos a decir hoy, sino van a ser planteadas mañana en el día de la sesión, pero que sí queremos dejar en claro que esto que es una comparativa con respecto a la actual recolección de servicios públicos llevada por una empresa, de la cual estamos de acuerdo que debe terminar la contratación con el Estado municipal por las irregularidades que venimos marcando de hace muchos años, por no ser eficiente y también porque el Estado municipal no ha sido coherente en las sanciones y aplicaciones que se manifiestan en el pliego de contratación, que viene siendo de hace muchísimos años y que se inicia hace muchos años con la gestión de Mariano Hues y las prórrogas llegaron a que en el mes de noviembre esta empresa termine. También hemos sido nosotros, lo que hemos planteado hace ya 120 días aproximadamente, en una sesión emocionamos concretamente de que el gobierno municipal nos presente un pliego sabiendo de cómo iba a caducar la empresa actual. Nuestra preocupación es la recolección de residuos, que Moreno esté limpio y por otro lado que la empresa que contrate, en este caso que lleve adelante, tenga claridad con respecto a las erogaciones económicas y a la aplicación del servicio en todo el distrito. El pliego a su vez tiene un montón de aristas que no están especificadas y puntualmente es el tema de los dictámenes que no han sido trabajados y no hemos podido llevar adelante con respecto a la presentación del día de mañana. Este es el objetivo por el cual estamos haciendo esta conferencia de prensa. Algunos integrantes de nuestro bloque no están por cuestiones personales de salud, que es la concejal Rosa de Ricard, y la ausencia del concejal García, que sí firmó el dictamen en conjunto, aparentemente, con el Frente de Todos. Esto no lo sabemos porque a su vez el dictamen que nos envían no tiene firmas de los actores. Y esto de Rosa no solamente con lo que llamaríamos un conflicto de poderes por la presentación del mismo, sino con irregularidades que no están acorde con los lineamientos ni de la ley orgánica del municipio ni con el reglamento interno. También me gustaría preguntar para cualquiera que lo responda ¿cuál sería la irregularidad mirando ley orgánica y reglamento interno? Para que quien está mirando esto lo entienda y que no se plantee como una declaración política y no técnica. A nosotros nos parece fundamental el poder marcar esto. A ver, nosotros el bloque Juntos por el Cambio, a ver, es una coalición, ¿no? Que sobre todo plantea los valores. Y hoy nos encontramos nuevamente después de un montón de sesiones que vienen sucediendo lo mismo con que la institucionalidad se está llevando puesta. Y nos parece fundamental el plantearlo y decirlo. Acá nosotros nos encontramos con que no se respeta el reglamento interno, pero tampoco se respeta la ley orgánica de las municipalidades. Y ante eso nosotros solicitamos no sólo a las autoridades del Consejo Deliberante y a los concejales, sino también al Ejecutivo. Porque nosotros creemos que este tema es muy importante y merece el tratamiento que corresponde. Pero no vamos a permitir en ningún momento que nos pongan un dictamen que nosotros les vamos a compartir también a ustedes. El dictamen fue creado el 25 del 8 a las 20 y 48, siendo que la orden del día a nosotros nos llevó antes. Es decir, que el dictamen fue creado antes de la orden... Perdón, después de la orden del día. Y se le dio número a los dictámenes antes de que existiera el dictamen. Entonces, nosotros estamos planteando que nosotros trabajamos y somos de dar el debate, pero no de esta manera. ¿Es nulo entonces lo que se va a presentar? Totalmente. El artículo 240 de la ley orgánica... Yo les pido a ustedes que sean claros. Si ustedes consideran que lo que va a pasar mañana reviste nulidad. Y si es así, ¿qué van a hacer hasta mañana? Infrige el reglamento interno del Consejo Deliberante en su artículo 36. Infrige también el artículo 30, inciso Eñe. Y también infringe los artículos 240 y 241. Perdón, 240. Da nulidad de la ley orgánica. Y también establece la responsabilidad del 241. Y nosotros nos basamos en el artículo 261 para decir que si esto se maneja de esta manera como lo están manejando, nosotros los podemos llevar a la Suprema Corte. ¿Esa actitud la van a tomar hoy mismo o mañana? Nosotros ya la estamos planteando. A noticiados en el día de anoche, de ayer, que hubo un dictamen con integrantes de diferentes comisiones que sí se había pactado, porque esto vino así. El miércoles pasado, esto se viene chamando hace mucho tiempo, el miércoles pasado nos configuramos en las tres comisiones intervinientes que son las que, por las cuales debería pasar este expediente. Una es la de obras públicas, otra es la de legales y otra es la comisión de Hacienda y Presupuesto. Estuvimos reunidos a los efectos de que nos digan y nos disipen muchas dudas, porque por ejemplo acá puntualmente se habla de una contratación de mano de obra, ¿no es así? Con una cantidad enorme de dinero, con años que también fueron observados por nuestra parte, porque esos seis años es exponencial y es mucho más que una gestión, la ley marca que debe ser por el periodo de la gestión interviniente, porque si no va a pasar lo mismo que con el trébol, hay cláusulas, más cláusulas, más cláusulas, lo que lleva a que después se eternicen y que no se pueda sacar si la empresa no es eficiente. En base a todo esto tuvimos una reunión el miércoles, quedamos en reunirnos en estas tres comisiones, los integrantes de la misma, el día jueves. El día jueves no nos reunimos porque tuvimos un Zoom reunidos con la Secretaria de Salud, al cual también en sesión se había pedido una reunión para que informe sobre los estados de desarrollo de toda la actividad con respecto al COVID. El día viernes surge otro tema, otro Zoom, que es la escuela agraria, que tiene un conflicto muy importante con respecto a los agentes que han sido pasados a ser administrativos municipales. El día lunes estuvimos en el Consejo Deliberante y todos los días anteriores hemos pedido que nos completen la información porque había dos anexos que recién nos entregaron el lunes al mediodía. Esos anexos fueron entregados a mi persona como presidente de bloque y yo los repartí fotocopiados. En ese día no hubo ninguna reunión ni llamado por los presidentes de estas tres comisiones a los efectos de conformar el dictamen. Y el día de ayer nos acercan esto y el día martes nadie convocó. Entonces, no puede haber dictámenes sueltos cuando no está la convocatoria efectuada por los presidentes de las comisiones como marca la ley y el reglamento. Y es por eso que ese dictamen que nos aparece anoche después de entregada la orden del día es irregular, es extemporáneo y eso es lo que estamos marcando. El debate, el expediente se podía haber puesto en la orden del día sin dictaminar y eso modificaba las manos con respecto a la votación que es algo que la gente tiene que saber. Cuando un expediente no tiene dictamen de las comisiones de intervinientes tiene que tener votado el día que se trata por un tercio del cuerpo, o sea, por 16 concejales sería en este caso, ¿no es cierto? Por dos tercios, perdón. Si entraba con dictamen como entró irregularmente, la votación se puede llevar adelante con la mayoría simple. Entonces, esto es otra de las cuestiones que estamos planteando. Quizás el ejecutivo que tiene un bloque más grande porque tienen y terminan, tenía conflictos internos y quizás con esta situación están bajando la votación para que se apruebe con la menor cantidad de manos de los 24 concejales que constituimos en el Consejo Deliberante. Después de esta actitud política de ustedes de llamar a esta conferencia de prensa, ¿qué van a hacer mañana? ¿Van a prestar quórum? ¿No? Sí, sí, vamos a ir al recinto, estamos preparados para hacer todas las observaciones correspondientes porque las venimos haciendo hace mucho tiempo. pretendemos que los montos económicos por los cuales se lleva adelante esto que la verdad es enorme y sabiendo que es paralelamente igual a lo que está con una empresa privada con un montón de ítems que están irregularmente expresados y que están vacíos de contenido. Nosotros estamos en defensa de que el municipio sea un lugar limpio, que sea efectivo quien venga, pero no escribir o ver papeles donde no está clara la cantidad de personas que se van a contratar, las metodologías que todo lo va a pagar la municipalidad y cuando uno saca los números más de 600 millones anuales es comparativamente lo que hace hoy y lo que cobra la empresa concesionada que abarca todo, abarca los contralores, abarca todas las cuestiones de retirar el residuo, compactarlo, llevarlo a anseance, todo esto está fuera de esta discusión. Acá solamente se está contratando a gente que no sabemos cuántas personas son y todo lo demás que hace a la operatividad, a la administración, a los gastos de combustible, a los gastos de equipamiento para el personal, etcétera, etcétera, va por afuera. Entonces, ¿cuál es nuestro planteo? Señores, con la misma plata que hoy están planteando, municipalicemos la cuestión porque a su vez hay una desigualdad con el empleado municipal que sigue estando en la zona de Cuartel Quinto, acá no entra dentro de este pliego y los recolectores de Cuartel Quinto que son empleados municipales están cobrando 15.000, un básico, 20.000 pesos cuando quienes vengan en esta contratación su sueldo básico va a estar arriba de los 35.000 o más dinero. Entonces, ¿por qué no se incorporó la zona de Cuartel Quinto con estos mismos valores? ¿O por qué no se municipalizó el servicio a los efectos de que la municipalidad así como tiene en el pliego todas las facultades que tampoco queremos que sea así porque el Consejo Deliberante es el órgano de Contralor queremos que estos tengan un montón de modificaciones que son las que habíamos planteado para presentar en las comisiones que expliqué anteriormente. Bueno, el objeto de la conferencia de prensa tiene que ver con lo técnico-administrativo y supongo que mañana ustedes van a ir. Me lleva a preguntar si esto se puede encuadrar en una figura que la podemos discutir de falsedad ideológica. Si entran al recinto, ¿no están avalando esa figura para el debate? Lo hemos discutido, lo hemos discutido esto. Lo que pasa es que ellos tienen las manos, ellos tienen por un propio, ellos te llevan por delante con las manos. Pero esta forma de trabajar a mí me hace acordar a lo que decía el doctor Raúl Alfonsín. Él decía que uno se puede poner a discutir con un marxista o se puede poner a discutir con alguien de extrema derecha, pero con un populista no se puede porque el populista siempre va a contestar con voluntarismo o con mentiras. Y entonces nunca vamos a llegar a una solución. Y esta situación es la que estamos planteando. Siempre es el populismo, el voluntarismo, le quieren hacer creer al pueblo de Moreno que es para beneficiarlos y en realidad nos va a tapar la basura. Si es así, entonces, ¿de qué vale ir a discutir mañana? Y justamente porque tenemos que hacer escuchar nuestras voces. Porque inclusive también es importante marcar que existen otras cuestiones que están dentro del pliego que no fueron consideradas porque el debate no se llegó a terminar. En ningún momento se llegó a debatir en sí el pliego y cada uno de los artículos. Hay artículos que se contradicen, hay artículos que violan normas. Entonces es fundamental también poder plantear eso para no dejar un pliego que después termina pasando lo que pasó con el trébol. Cuando después se justifican diciendo que hay cosas que no las pueden hacer porque el pliego es limitante, si nosotros hoy no vamos y nos sentamos y damos esa discusión en el recinto, también estamos permitiendo que mañana nos sigan utilizando. Entonces nos parece fundamental apelar a la coherencia ¿para qué? Para terminar con los usos y costumbres. porque esto que hoy están haciendo no es más que lo que se viene haciendo hace años. Algo que ellos venían diciendo que no lo iban a hacer. Diciendo que las viejas costumbres de la vieja política no la iban a aplicar. Y hoy nos encontramos que terminan haciendo exactamente lo mismo y se llevan puesta la institución. ¿Tiene para ustedes como bloque algún valor que es la intendenta primera mujer que dice basta de un negocio de 20 años que no es menor en cualquier lectura política después vemos la letra chica si quieren pero es un hecho político. Particularmente y creo que todo el bloque coincide en que esto sigue siendo un negocio que solamente se cambiaron las personas los actores pero sigue siendo un negocio y realmente creemos que el camino hoy es la municipalización. Para que la gente entienda si es un negocio de qué números estamos hablando anualmente lo que cuesta la recolección de residuos hoy y lo que costaría con esta nueva empresa. Bueno hay dos parámetros chiquitos si querés continuar. Primero el Trebol está hoy facturando o sea la empresa que está en la actualidad a 197 pesos a 198 vamos a redondear la recolección por cuadra y lo que llevaría a esta nueva modalidad sería a 181 pesos con 30. Si nosotros evaluamos también el índice inflacionario está un 25% anual no están sacados acá los costos en ese proyectado. Segundo punto con respecto al monto en general por 6 años ahora que están hablando lo que nosotros pedimos que sea por 4 se achica con la misma cantidad de dinero pero hay un montón de gastos que los va a absorber la municipalidad y que llevaría el mismo monto que hoy tiene que le está pagando una empresa concesionada entonces la pregunta es esta primero no tenemos en claro cuántos agentes necesita el Estado Municipal absorber y cuánto es la cantidad después habla de un montón de ítems que son como dije antes el combustible el mantenimiento todo el sistema satelital de GPS que lo va a pagar todo el Estado Municipal o sea lo van a pagar los vecinos se aumenta la frecuencia que eso está muy bueno en cambio de ser unas frecuencias acotadas como estaban se aumentaría a 6 días de la semana pero en las especificaciones técnicas del pliego hay un montón de vicios y de nichos que tiene facultades exponenciales el Ejecutivo para hacer de estas contrataciones supuestas un montón de subcontrataciones y eso es lo que nosotros también observamos y no queremos darle esa facultad a la Intendente porque si bien se tomó una decisión de terminar con esto porque justo le llegó también sabemos que cometió un error que fue el tiempo en que dilató desde que ganó desde octubre a la fecha sabiendo que caducaba la recolección y nos preocupa enormemente de que la ciudad quede vacía de la recolección entonces también damos coherentemente y participamos a efectos de que salga algo pero bien realizado no con supuestos este pliego da supuestos que en derecho se ven no con cuestiones exactas se habla de esto de aquello pero en concreto nos faltan un montón de datos sintéticamente entonces son dos actitudes mañana presentarse ustedes al Consejo Deliberante van a dar cuórum también ayudan al cuórum y la nulidad del dictamen ustedes la elevan a la cámara o queda acá internamente en Moreno hay que ver si vuelvo a insistir acá hay muchos responsables en esta situación hoy a nosotros nos llega un dictamen sin firmas pero la realidad es que cuando vos tenés la orden del día hoy la falta estaría los responsables los funcionarios serían las autoridades del cuerpo hay que ver cómo se plantea en la sesión a ver yo sigo insistiendo apelo a la conciencia de los concejales de las autoridades y también apelo a la conciencia del ejecutivo a ver cuando nosotros planteamos la legalidad de lo que es el dictamen o cuando planteamos lo que Claudia recién comentaba que es el pliego en sí y lo que significa el pliego también planteamos el debate que no se está dando lo que se está ocultando detrás de todo esto y que nosotros queremos plantear la verdad que sacar un expediente como lo están queriendo sacar no nos parece entonces apelamos sinceramente desde nuestros lugares desde nuestras bancas y de la responsabilidad que tenemos como representantes de un espacio a que haya conciencia por parte de lo que hoy son las autoridades la práctica la práctica sería que la sesión de mañana se haga y se cumple el trámite riguroso que ustedes pretenden para ir a una sesión donde esté todo administrativamente correcto es así porque si no de qué estamos hablando inclusive yo planteo una cosa muy sencilla a todo esto porque nosotros no contamos con la información saber si van a estar los camiones o si mañana vamos a tener que alquilar los camiones o si mañana no va a haber un sistema de recolección porque no están los camiones entonces hay información que es crucial y que al momento al día de hoy no la tenemos nos dicen te vamos a mandar un mail hace una semana estoy esperando el mail en la era de la tecnología hace una semana estamos esperando el mail desde que ganó la elección interna la interna Mariel Fernández fue clarísima en que ella iba a terminar con el trébol no hace mucho tiempo hablando con un dirigente de la oposición me decía que la oposición además de criticar tiene que construir entonces la pregunta concreta es ¿por qué ustedes no hicieron un pliego? porque volvemos al mismo ejemplo que sucedió con la perlita que todos sabían que tenía que llegar una modificación y no se hizo entonces después se corre en urgencia ¿por qué no lo hicieron ustedes? porque están en absoluta posibilidad de hacerlo y no está eso totalmente a ver creo que en ese sentido tenés razón nosotros podríamos haber presentado un pliego la realidad es que no había una postura clara hoy yo te puedo decir que con lo que hoy nosotros nos encontramos nosotros no creemos que tenga que haber un pliego ¿por qué? porque hoy creemos que el mejor camino es la municipalización lo mocionó Claudia como bloque y lo acompañamos ¿por qué? porque se hablaba de la contratación de una cooperativa y la realidad que fueron concejales del propio oficialismo los que salieron a decir que podía ser la cooperativa Yelen entonces nosotros ante esas situaciones buscamos reguardar la institucionalidad y si correspondía el pliego el pliego tenía que estar entonces nosotros hoy lo que decimos es no se discutió y se sigue sin discutir hicimos propuestas sí en las comisiones una de las propuestas claras en relación a lo que nosotros planteamos que es la municipalización es cambiar la zona municipal hacia la zona céntrica ¿por qué les estamos dejando a los trabajadores municipales la zona más desfavorable cuando son los que menos van a ganar los que no tienen las condiciones los que van a tener los camiones viejos y encima ponen la coparticipación que es de donde sale el sueldo de los trabajadores en juego cuando tenés que pagar los leasing entonces ¿por qué? nosotros pedimos hablamos planteamos pero no hay respuestas pero siguiendo un poco la línea de lo que plantea mi colega periodista formar una nueva empresa ya sea una cooperativa o una empresa que reemplace al trébol significa mantenimiento de camiones seguimiento gente capacitada muchísimas cosas que eso también se podría haber trabajado por lo menos durante 5 o 6 meses creo yo ¿hay alguna idea de cómo tapar este agujero que va a quedar si no está esto hecho? porque hay que investigar calle por calle porque hay algunas calles que se pasa doble mañana y tarde y el Estado no ha podido controlar la empresa durante 20 años ¿qué indica que el Estado ahora va a poder hacer una empresa? nosotros esperábamos que en esta presentación esos errores y vicios anteriores de los cuales la actual gestión fue parte porque también votó cuando fueron concejales la extensión de la empresa el trébol y nosotros fuimos los únicos el único bloque y lo digo en lo personal que nunca votamos nada con respecto a la empresa el trébol por ver que no había cumplido con el servicio pero no es competencia nuestra presentar un pliego es facultad del ejecutivo nosotros no tenemos la facultad de hacer la presentación de un pliego nosotros tenemos la facultad de exigirle al Estado Municipal que lo haga cumplir al que está y que presente uno nuevo y ahí está el bache que realmente más allá de la decisión política que toma Mariel Fernández y que pregona en su campaña de que apenas ganó tenía que haber trabajado en este tema que lo llevó como bandera y que todos estábamos en desacuerdo de cómo estaba esta empresa pero cuando uno ve los costos ve el dinero la erogación del Estado Municipal y ve los vacíos con respecto a la cantidad de camiones hoy no tenemos la flota adecuada y son todos supuestos de que va a venir por el BID de que nos van a dar 15 de que ya tenemos el leasing de que están arreglando otros camiones se necesita una cantidad muy grande para poder cumplir en este pliego de bases y condiciones aproximadamente más de 40 camiones y a la fecha no los tenemos entonces todas esas dudas y por eso hicimos observancias muy puntuales para sacar las facultades exponenciales que tiene el municipio a su vez deriva la administración a una subsecretaría cuando en realidad el contralor no tendría que llevar una secretaría como es la de obras y servicios públicos y preguntémonos qué pasa con el resto de los servicios como es tapar los pozos como es todo lo que tiene que ver con juntar las ramas acá nada de esto está expresado algo especificado acá se habla de contratar mano de obra con un montón de variables que todas pasan por el estado municipal entonces las responsabilidades enormes también son de nosotros que como parte del estado municipal en este caso como bloque de oposición quisimos llevar adelante y no pudimos por no tener las comisiones configuradas hubo quiero decir algo por parte del presidente del bloque de todos de reunirnos reunirnos con Farfán reunirnos pero les cuento el anexo llegó el día lunes un anexo donde termina la zona las calles y un montón de otras variables porque esa documentación no se llevó antes no se trajo antes y estaba porque también creemos que hay una doble intencionalidad de subcontratar a cooperativas o a la mano de obra informal que esto también no está claro aquí bueno una cosa porque si no en las modificaciones que por lo menos pude leer del capítulo 50 se eliminó el inciso 2 que permitiera subcontratación porque si el hecho es informar lo hagamos correctamente claro pero dijémonos y Rubén con todo respeto de que vos que sos un periodista que estudia tenés la información muchas veces antes que nosotros y de hecho eso no es un problema tuyo sino es un problema que no se baja en tiempo y forma como corresponde hay que ver si está mañana cercano cercano a una sesión tan importante como esta decimos que queremos modificar que queremos seguir aplicando nuestras observancias porque algo hicimos y lo estamos trabajando y queremos lo mejor para el distrito nosotros tenemos responsabilidades a las cuales no podemos eludir claro está que el dictamen que se hizo no corresponde y que hubo intenciones de reunirse pero no conjuntamente con las comisiones yo no puedo reunirme sola con el presidente de bloque de esos y determinar no somos un cuerpo de colegiado y somos un bloque importante que también tenemos propuestas y tenemos miradas que harían entre todos lo mejor para la municipalidad y obviamente consultorios médicos Roca Avenida Roca 3652 Cruce Castelar Fiesta y Viena es todo para tu fiesta Avenida Libertador 7407 y ahora también en la esquina de Cervantes y Gutiérrez Cruce Castelar